Música Muy buena, que pasa chavales, aquí os traigo un nuevo gameplay y esta vez Bueno, como ya sabéis un 3 para 3 y me he escogido a quien, pues a Karen Porque he dicho, no se quien cogerme, bueno, y nada, ha salido el tío este Y nada, voy ahí más que nada a tanquear, o eso le he dicho a los maricones estos Y bueno, el otro equipo que viene, que ni me he dado cuenta, es Shibana, Akali y Zed Bueno, como sepa manejar Akali, no vea, nos la va a dar mortal, pero bueno Me voy a desbloquear, que no se que desbloquearme en verdad, al principio Me voy a desbloquear la E por ejemplo Le voy a decir a esta gente, ahí go, top Eh, de ahí yo arriba Así que, vamos a ver Ti, 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 vamos No hay nadie, bueno Le voy a decir, vamos para acá Ahí está, ahí está Y como me han pillado ahí Sabía que íbamos a hacer Eh, no os vayáis para atrás, no os vayáis a que estéis escondidos Ya, ya sé que hay que ir para allá Pero bueno, si todavía están ahí No te rayes No te rayes, porque básicamente están ahí No están juntos y se van a esconder Ahí está Zed Voy a ir para arriba Ven para acá Zed, hijoputa Sí, sí, tú pon ahí marquita en plan Ah, atácale a este No te voy a hacer ni puto caso Porque yo estoy aquí ya más bien Anda que no Vamos Lo que más me gusta del tío este es que no tiene Ni energía, ni ninguna pollada esa Entonces puedo hacer las habilidades las veces que me salga del carajo Ahí Vamos Ay, puta Voy a poner esta Ahí estamos Zed Nunca me ha tocado un Zed Oh, me ahora ha tocado, pero lo digo, entre 3 para 3 O que yo recuerde, ¿no? Hijoputa Bueno Sí sé lo de la sombra ahí, esa cosa Que es una putada Pero bueno Hijoputa El tío me va a dar por culo, ¿eh? Todo el rato así Ala, ya tengo Más armadura, capullo Ahí, vete al carajo Bien El gordo para mí Muy bien, vamos Y el Warwick Ah, vale Que está yendo Warwick Jungla Hostia, tú Ahí Ahora sí te he dado, hijoputa Ahí Venga Oye, puta Tíralo Oh, qué penita Hijoputa Y Ahí Ve, odio Odio lo de la sombra Eh SS SS Hijoputa No te vayas Uy, no te vayas Digo yo No me vendas No me vendas Me persigue Shibana Hostia, hostia ¿Ahora qué? Capullo Hostia, estas mentes son buenas, ¿eh? Son buenos Vamos a ver Vamos todavía a 0-0 No ha habido ninguna baja Y eso es muy, muy bueno Me voy a coger Protección No, ellos son A ver Ataque Ataque No, ataque Pues me voy a escoger Objetos defensivos Crítico, ¿no? Está Sí, pero todavía no tengo Dinero, así que Ah, tabi de ninja Tabi de ninja Cara De esto sí tengo dinero Así que Vamos para allá Vamos a ir para acá Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ah Hostia Ahí, eso es Digo, que le he dado sin querer un modón Es ese Ah, puta Sorry Ah Hostia Vale Ah Que le he dado sin querer ahí Puta I was Le voy a decir I was In the bathroom Sorry Me estaba meando I was Pink Pink ¿No? Creo que es Vamos No, pero Demasiado tarde, tío A mí me he metido ahí Por la cara Vamos Hostia Soy gilipollas Vale Me he flaseado para nada Vaya Eh, es que soy un puto noob Aunque no me creáis Hombre Soy un noob Y lo sabéis Vosotros lo sabéis Y yo lo sé Ti, 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 ti Ti, ti, ti Vamos Vamos Puto Zed, tío Lo odio Ah Ven para acá, hijo puta Sí, venga Y le doy al minion No tengo ni puta idea Por qué Pero bueno Alá 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 En verdad Me voy a hacer a tope La W Porque si había ahí tanque Warwick ¿Qué coño haces ahí? Ayuda al de abajo Ahí Muy bien Me encanta silenciarte Este chaval SS Después me dicen Eh, tú No has dicho SS Eh, ven para acá Puto Vamos a ver SS de nuevo Ah, no Aquí está Otra vez Vamos Ah Que no me den Que no me den Coño Puto tío Lo odio Ah Que me matan Puta 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 No Uy, 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 uy Uy, uy, uy Cago en la puta ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito me he salvado? Vaya, vaya Vamos a ver Capa de fuego Ahora sí Puedo comprarme algo Vamos a ir otra vez Para arriba Sí Tú, tú, tú Ah, bueno Vale Que está ahí Bueno, pues entonces sí le podéis dar caña Así que Pues eso, me voy a hacer La capa esa solar de yo no sé qué Porque Los otros hay dos ataques Básicamente hay dos ataques, bueno, el C yo creo Más que ataque se va a hacer un poquillo de tanque ¿No? No sé, es que en verdad pueden ser Muchos de ahí Pueden ser tanques, la verdad Ah, puto Eso, vamos Vamos A por este Vámonos Puta Pero Warwick ¿Qué coño haces? Eso, no Jaja Vale, que dura 22 segundos de enfriamiento Dios, puta Ah No, SS no, re Coño Me lío Help I need a help El miedo es el peor De los enemigos Mío, puto Zed Coño Pesado Cojones Para acá, puto Jaja Te silencio Jaja No Uy, 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 uy No ¿Qué dices? Me cago en la puta, tío Eh Hay esta gente que no me ayudan ¿Dónde coño están? ¿Están los dos muertos? Bueno Ah, no Ahí está Warwick Pero vamos No entiendo por qué no ha ido a ayudarme El hijo puta Bueno, bueno No pasa nada Vamos a ver Sangría del soberano Me mataron campeonato Ayudar Recuperar vida Bueno Hay tantos objetos que desde Buah, es que yo me pegué Como que Cinco o seis meses sin jugar este juego Y Han metido objetos Que es que Pero tela, eh De objetos Vaya, vaya Ah Hijo puta Me lo ha quitado Vamos El Garen me da más malo del carajo Bueno, tú sabes Me gusta Hostia Help Ayuda I want I want ayuda Hala Hijo puta Sí Tú dame Eh Ayuda Ah Ah puta Un poquito de ayuda No me vendría nada mal Do you know it? No Hostia Hostia Corre Uy Vamos Vamos Yo creo que está ahí escondido Y me va a putear la puta vida ¿Sabes? Creo que está aquí ¿No? Bueno Mejor dicho aquí Pero voy a volver a secar Me puedo No, espérate Es que si no está Si no está de verdad Puedo aprovechar Para matar Un poquillo, eh Ahí Ahora sí está Hostia Ah Puta Puta Voy a base Porque si no Me va a dar Por el culillo Y no me gusta eso No me mola la idea Así que Ti, 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 ti Ya tengo mil Así que ahora puedo Comprarme el puto cinturón este Que la verdad Es que me va a ayudar Bastante Ti, ti, ti A más de esta gente ¿Qué coño están haciendo El World Week, tío? Es que Normal Si es que Atacáis los dos Cuando yo no estoy Que yo Que se supone Y se supone Que soy el tanque Pues es un poco chunga la cosa Es que no entiendo aquí Cómo va Los putos, tío Esto Ajo Me van a estar esperando Por aquí O por algún sitio Seguro, vaya Pero bueno Ah No los quites Que me ¿Qué puedo hacer ¿Qué me puedo dar a poner? Esto ¿Por qué? Para huir La verdad es que me vale bien Y ahí para abajo Voy a atacar un poquillo a Kali ¿No? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pupa me has hecho! ¡Qué pupa! ¡Huye! ¡Huye! ¡Vamos! ¡Que huyo Que huyo y todo ¡Vaya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Muy bien, Warwick Muy, muy bien Voy a volver a casita Y voy a comer una poción ya Hostia, vale Que yo tenía puestas las de estas de support Bueno, no pasa nada De igual, soy una especie de support Así que Vamos a darle caña, espero que no dure mucho más Esta partidita Joder, ¿qué coño hace comprándose dos anillos? No, para empezar está bien Pero, tío Ya llevamos como un cuarto de hora jugando, ¿sabes? Los que soy pro diréis ¿Pero qué coño estás diciendo? Yo que sé, tío, no tengo ni puta idea De juego Hago lo que puedo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué máquina, tío! Voy a ir para abajo un poquillo Ha hecho un cablecillo porque, ¿ves? Warwick está ahí como que un poco chungo Venís pa' mí Hijaputa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué de pupa! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Fizz, cabrón! ¡Ja! Te lo quité Cuidado ¡Huye! ¡Vamos! El tío este Es un capullo ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué me atacas a mí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me salvo, loco! ¡Wow! Voy a seguir corriendo porque Esta gente es capaz De aparecerme alguno por ahí Así que Aquí que me voy a poner yo ¿Sabes? Vámonos, nos vamos ¡Wow! No me lo he cargado Pero vaya Le he dado la asistencia al tío Vamos, que le he dicho Toma, pa' ti Aquí que me voy a poner La capa esta Que me encanta Me acuerdo Yo antes jugaba Con Garen en el En el 5x5 Y Me gustaba bastante Vamos, fue Yo cuando empecé a jugar Fue con Garen, vaya Fue el primer campeón de todo Que me cogí Y dije ¡Oh! Que tío más grande y más No sé Que tío más Más potente, ¿no? Y dije Pues nada, me lo cojo Este tío está flipado ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo te lo vas a hacer en la vida? Bueno, yo te ayudo Pero vaya Allá tú, ¿sabes? Hostia, pues que sí Que nos lo hacemos y todo, loco Dios, 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 Dios Que nos lo hacemos, loco ¡Ah! Puto Bueno, bueno Nos lo hemos hecho Ven pa' acá, Garen Garen, digo yo Bueno Vamos a ir hacia aquí, ¿no? Vamos a ir los tres juntitos Como putas A conquistar esto ¡Oh! Me ha ralentizado ¡Qué penita! ¡Qué penita, chaval! ¡Hala! Vamos a chuparla Vámonos tres juntitos Como putas Bueno Te adelanto, te adelanto Te adelanto, te adelanto Te adelanto, te adelanto No No, no te adelanto Mira, coge ahora A tope este Más que nada Porque le puedo hacer así Por si estamos en una teamfile Le puedo hacer daño a los tres Es decir SS Top Pa' que tú lo sepas Y bien, ¿veis? El combo de la capa solar Y esta O como te llames Es que no Capa de fuego solar, ¿no? Esto que le hago daño a los otros Y con el circulito este Que hace el nota este La verdad es que quita bastante Y bien ¿Veis? Y bien Ahora Si puedo Farmear bastante bien No me da tiempo en la vida Ala Al carajo la de esas Bueno Vamos, coño Ah, ah Ala Vamos Vamos Sí Tela, tela Me ha ralentizado Joputa Para acá Zorra Ah, ven para acá Ah, no llego No pasa nada ¿Por qué? Pues porque De momento creo que vamos Sí, vamos ganando por una baja No está nada mal Tú sabes Está bastante Está bastante equilibrada La partida Voy a tanquear aquí Me la voy a hacer Ala, chuparla Zorra Taca, hijoputa Taca, hijoputa Ala Uh, qué bien Tío Ala, me piro Que si no el tío me va a mear un poco Y yo no quiero eso Hostia Hostia Que se lo mea el Fizz y todo Ole, Fizz Ah Puto Te ha hecho Fizz Te ha hecho tío Es que eres tonto Es que eres tonto Otro compañero Ataque adicional Me la pela Creo que me voy a comprar esto Ya que yo estoy haciéndome Básicamente Un tanquecillo Sí, esto Y esto 2.982 De vida No está nada mal Y si le aplico Este ¿Cuánto gano? Bueno, no sé 30% Que ponle tú Que llego a 200 Uy, a 200 Digo yo A 185 Yo qué sé Un poquillo más Más de 185 realmente A 190 A 195 Creo yo Venga para acá Zorra Ah, me ataca La puta Puta Venga para acá ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! Bukake Me hacen Bukake ¡Huye! Sí, sí Yo huyo Perfecto Si no tengo Fla Además El Warwick ¿Dónde coño Ahí? Vale, vale Yo digo yo Warwick ¿Dónde coño Estás? Vamos para acá ¡Hala! ¡Hala! Me voy a hacer A estos minions ¡Minions! ¡Vení! ¡Putos! ¡Hala! Veo, ahora sí quita Mi Mi tío este ¡Hala! 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 ¡Vámonos! ¡Hostia, vale! Que yo ni me he dado cuenta ¿Sabes? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena! Que bien lo han hecho ahí los dos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá O mejor ve a ellos Para arriba Y así vamos Adelantando las dos líneas ¿No? Ustedes que sois los pros Sois los que Sabréis Así que ¡Hala! Vamos a ver ¿Cuánto le queda? Para aparecer Uno ya aparecía Así que Hay que andar con cuidado Ahora mismo yo creo Que con el flash Básicamente No tendré problemas Para escapar Ah, mira Si está abajo Shibana 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 Bueno Vamos Vamos Para acá Le voy a dar un toquecito A Shibana Que está por ahí No Ah, no No está Vale, hop ¡Hala! ¡Puta! ¡Hala! Uno menos ¡Chuparla ¡Olé! Vamos por aquí ¿No? Vamos ahí al medio Y creo que voy a ir Un poquillo para arriba Porque Están notas ahí solo ¿Y ves? Eso Eso digo yo Está ahí el tío solo ¡Vente! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Voy! 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 ¡Hala! ¡Hostia! Lo siento Vamos Vamos ¡Qué máquina, eh El Garen! ¡Qué máquina, tío! ¡Va acá, puto! Uy, soy gilipollas, tío Me he flasheado Voy a intentar Le hacer la de Lo de este nuar Pero no me ha dado tiempo No pasa nada Vamos a ir Aquí Vamos a ir para acá Bueno, ahora tengo 33 de regeneración Que está del carajo Vamos a ir para acá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Para acá, puta Bueno A la carga Putas 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 y maricones Putas y maricones Vamos Vamos Ja, ja, te esquivo Mira, 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 mira Cómo está cagado ahí La Shibana Cómo se ha cagado ahí La Shibana Uy, voy para allá Voy para allá Cárgatela Muy bien Muy bien Vamos Cómo está el tanque de Garen, eh Cómo Qué pro Qué puto pro Vamos a atacar Aquí, a saco Hostia, ¿yo qué hago? Ah, vale Que creía que me había apuntado a mí Y digo a mí No Muy mal Vamos a destruir esto Vamos a destruir esto Es lo más importante Ahora mismo Venga Muy bien Yo tanqueo Vamos Sí, atácame a mí Putas Que no me vas a hacer nada Ven para acá Zorra Hombre Ven para acá A hacer Ah Ataca aquí Ataca aquí Ah Me voy Tío, qué máquina Ah, me arriesgo Lo hago No Is Puta Da igual Tengo cuatro mil Me puedo comprar Bastante cosillas Me voy a comprar eso El filo fantasmán de Yumu Interesante Me lo compro La verdad es que me da Bastante Bastante cosillas Pero Voy a ver Que me compro Empalador de Asma O me compro Otra capa de fuego solar O la cuchilla negra Wow O ciente de vida 50 daños de ataque Uh Está buena Está muy, muy buena Protección de la legión Que también está bastante bien Para mi equipo Sí Protección de la legión Y ahora El medallón solar y de hierro Que les otorga Bastante cosillas A los aliados Así que Hacen un escudo Durante cinco Voy para allá Vamos por aquí A darle caña Vamos a acabar esto Lo voy a decir a esta gente Finish Finish this Vamos a acabarlo Porque si no Si no nos pueden remontar Tío Y como que No mola eso No mola la idea Vamos Puta Eso Ayuda Tú El minio No me deja avanzar Vamos Vamos Fizz Vamos Ellos están aquí Seguro Vaya Ah no Mira Ahí hay uno Bueno Pero se lo pueden hacer De todas formas Es que no nos va a hacer nada Tío Vamos a atacar Un poquito por aquí Nos destruimos La torretita Y el otro que queda Y así le hacemos Un poquillo de daño Espérate Sí Vamos a hacer esto ¿No? ¿Dónde está? Ah vale No está Eso es que Lo tienen ellos ¿No? Vamos a ver Sí Lo tienen ellos Joder Me cago en la puta Digo Vamos 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 a acabárnoslo Y ahora vamos a acabarnos esto Vamos 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 Ataca aquí Ataca aquí Putos Hijos de puta 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 Tío Hijos de puta Qué cabrones Vaya, vaya Qué cabrones Cago en su puta madre Bueno ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué me puedo comprar ahora? Porque esta gente Me van a putear Bastante la vida ¿Me espero que me compro Más vida todavía? Me mola la idea Así que ¿Por qué no? Voy a decir Esta mente Together Finish Finish Coño Vamos a ver Ahí se le aparece Fizz Vamos a ver Qué coño hace Fizz La verdad es que Quitar No quito una polla Pero bueno Para eso soy tanque ¿No? Para eso soy tanque Vamos a ver Fizz Ven para acá Te otorgo De todo Ala Muy bien Vamos a conquistar No Vamos a hacernos este No Vamos para allá Coño Que estarán ahí Venga Vamos 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 Te quemo Ah vale Que eso no le hace daño Al puto mierda este Bueno Mira, mira Cómo vienen los tres Para acá Disparado Vamos Vamos Qué buena Vamos a acabar Tíos Hostia Que me he parado No sé por qué Hostia Hijo puta Igual Vamos Vamos Acabamos Acabamos Ataca aquí Cabrón Después Nos la hacen Ahí los hijos De puta Ahora sí Ahora sí Lo podemos dejar Ala Mío Chuparla Y tú Ven para acá Que eres mío también Uh Casi Bueno Good game Bueno Espero que os haya gustado Esta partida De media horita Más o menos Y bueno Ya sabéis Lo típico de siempre Un kiss Para todos vosotros Y hasta la próxima Chavales Hasta luego Y era un domingo En la tarde Fui a los coches De choque Y estaban pintando El disco Que a mí Tanto me ponen